Hola Nenikos y Nenikas, aquí estamos con el Asus, el pepinaco de Asus, ahí mi HP Oliwonkerobi, la superimpresora HP 4500, ahí está conectado por cable USB directamente a la impresora, total no hay problema, ahí va al pelo, y ahora quiero otra vez de Wi-Fi, quiero mandar ahí un documento que funcione, ¿no? Como tengo configurada la impresora a través del router, supuestamente aquí, una vez que aquí tengo también conectado el ordenador a través de Wi-Fi el router, en este caso para el tema de Internet, os explico como hago para que me funcione, vamos a ver, un segundo, A ver, vamos a ver esto, un segundo, a ver, un segundo, a ver, ahí está, un segundo, esto lo ponemos así, bueno, ahí está ahí la mano, pero vuelve a pasar, es que estoy con el móvil, vamos a ver, así enfoca, fijaros, Se hace de la siguiente manera, yo he puesto HP-setup, ¿vale? directamente, no he estado a ningún terminal ni he hecho nada, ¿vale? Simplemente, como la impresora está configurada con el router, y es un HP, yo aquí pongo directamente eso, que estoy viendo ahí, Si tenéis otro tipo de impresora, pues ya tendréis que ver de qué manera, pero en este caso yo pongo, si tenéis una HP, o si compráis esta misma impresora, para el tema de Linux, Simplemente tenéis que hacer esto, HP-setup, entonces debajo, veis que me está detectando, Heber Packard, ¿vale? Está Packard, y me sale esto, ¿vale? si tenéis otro tipo de impresora, y probad HP, a lo mejor también funciona, no lo sé, Pero en mi caso, he estado googleando, y, lo que me lo habéis inventado, y supuestamente con eso, entonces ahora aquí tenemos Network, ¿vale? Paralel, a través del LPT, del puerto paralelo, y a través de Winilex, tenemos que poner este, ¿vale? Y, le damos a Next, ¿vale? ahora, saldrá ahí, que, eh, hará alguna prueba, de conexión, ¿vale? Fijaros como va, va, el ordenador, en este caso sería el portátil, en el que estoy, ¿vale? a través del, eh, aquí pone como que es USB, Pero bueno, no sería USB, sino a través del router, ¿vale? a través del Wi-Fi, como lo veis ahí, ¿vale? Le digo Next, y ahora, me ha dado, a ver si funciona, ha dado un error, he puesto los puertos de aquí en la silla, Y lo he conectado, mediante el cable USB, de la impresora, ¿por qué? pues porque necesita, como pone aquí, que pasa que no lo he leído, Que necesita, que necesita, temporalmente, conexión USB, para configurar, el tema, el apotema, ¿vale? Pues entonces, directamente, ¿vale? he elegido, como he dicho antes, el wireless, pero necesita, el cable USB conectado, temporalmente, Le damos a Next, A ver si le da o no, ¿vale? ya me la he detectado, ¿lo veis? Bueno, la he detectado porque está con el cable, es cierto, claro, ¿ves? Hemos le he pasado, a ver, y esto, bueno, a ver, voy a estar haciendo, Lo dejo que termine, bueno, Haciendo algo, Vale, ahora, ya me he acogido, ¿lo veis? el wireless basónico, El mío, y ahora tengo que poner ahí, la clave, voy a poner la clave, Y, proseguimos, ¿vale? la clave que yo tenga de router, Vosotros las que tengáis, Y, vamos a ver esta, ¿eh? A ver, me sale el logotipo, De HP, Ahora igual que no vi, Ya digo, si tenéis otra impresora, pues tendréis que ver, Googleando, Pues a ver con esa impresora, como se hace, Vale, aquí en principio, con la HP, Supersónicamente, Supersónica, aquí la 4500, O, igual que lo vi, Pues va de maravilla, Bueno, todavía no hemos hecho ninguna prueba, Del algodón, Pero vamos, al principio, Lo está detectando, Se supone, bueno, es que esté configurado, A través del router, Ya se conecta el cable, USB, y ya funciona, Vamos a ver, estamos en el paso 4, Falta el último, Estamos en el paso 4, ¿lo veis? A ver si termina, De momento lo ha hecho todo bien, Todo perfecto, Ahora, Y, Bien, lo tenemos, Porque ahora está en la pantalla principal, ¿lo veis? Directamente, Esto ya está, Vamos a cerrar algo, Yo creo que no hay que hacer más nada, Porque estos son 3 pasos, 1, 2, 3, Es que lo ponía de primero, ¿eh? Wireless, Pero requiere, USB conectado temporalmente, Vale, Esto ya está, Lo cerramos, Y lo cerramos, Y esto ya, Vale, Vamos a desconectar el cable, Y vamos a ver si vea que funciona, Hemos hecho, Toda la parte esa, De con el cable USB, Y hemos llegado, A la última parte, Que no me ha salido a la pantalla, No me ha funcionado, Pero porque, Bueno, Hay que hacer otro paso más, Que es, Por defecto, Si os pasa eso, Y todo ha ido bien, Pero aparentemente no funciona, Tenéis que entrar aquí en, A ver si quieren funer, Ah, No te veo, ¿Dónde estás? Que no te veo, Yo sé, ¿Dónde estás? Hijo, ¿Dónde estás? ¿Dónde te veo? Aquí, En la rueda, En configuración, Vamos, Que no enfoques esto en mierda, Ahí, En configuración, Vale, Y ahora, Entráis aquí, En impresora, ¿Vale? ¿Veis que la tengo aquí, La impresora, Enmich 4500, La ha detectado perfectamente, A ver, La impresora la ha cogido bien, El problema está, En que, A mí me aparecía aquí, Con unos símbolos, De pausa, Y pasa eso, Entráis, Doble clic, ¿Vale? Aquí pone que está, Inactivo, Vamos a ver, Si ahora quieren, Vamos a ver, Si esprime la página de prueba, Vamos a darle a aceptar, Y efectivamente, Está funcionando, Ahora mismo, Acaba de mandar, A la página de prueba, Vamos a ver, Lo que imprime, Vale, Ya veis que no tengo, Ningún cable con esta, ¿Vale? Está funcionando, A través, De manera, Iralámbrica, De wifi, A través del router, Lo manda, A la impresora, Detecta la impresora, Y lo manda, Ay, Que bonito, Ay, Que bonito, Vale, Lo voy a hacer, Una página, Una expresión, De prueba, Vamos a coger, Que veáis, La calidad también, Que tiene la impresora, O sea, Que se la quiere pillar, Vale, Fijaros, Vale, Me hace ahí, La calidad es perfecta, Tumbendo, Todo perfecto, Por atrás, No mancha, Veis que la tinta, Eh, Ha quedado muy bien, Perfecto, Incluso ya se lo tocamos, Ni no manchar ni nada, Es instantáneo, La tinta está bastante buena, Ya diré, Los cartuchos, Cuando los saca, Que cambiar, Como queda, Vale, Bueno, Pues ahí funciona, Porque está con el cable USB directo, Y aquí llega a través de, De wifi, Vale, Bueno, Es que no me acordaba, Bien, No me ha funcionado, Pero eso, Porque estaba, Está todo, Aquí no hay que tocar nada, Eh, Esto estaba desactivado, Entonces hay que darle aquí a activar, Una vez que la activéis, Ya se queda la impresora, Eh, Sin el simbólico aquí de la pausa, Y entonces ya, Funciona perfectamente, Ya habéis visto que funciona, Ahora habría que probar el scanner, Vamos a ver si funciona el scanner, Esto de aquí supuestamente, Es lo que me falta que comprobar, A ver si hay que funcionar, O hay que hacer otra cosa más para el scanner, Exactamente, Vamos a ver, Vamos a escanear, Pues sí, Vale, Que sí funciona, Esto, Veis, Las dos cosas funcionan, A la misma la vida, Estoy viendo, Que no estoy, Veis ningún cable, Pues nada, Vía Wi-Fi, Escaneando, Y va, Perfecto, Vale, Pues perfecto, Estupendo, Enhigas y enhigas, Pues ya está, Ya habéis visto, Como se configura, Concretamente esta impresora, La HP 4500, Si fuera otra HP, Me imagino que será lo mismo, Y si ya se trata de otros modelos, Pues ya tendríais que googlear, A ver, Pues yo, Lo he hecho de esta manera, Me imagino que otra impresora, Será algo parecido, Vale, Lo que no sé ya, Si en el terminal, A ver, Tenéis que poner HP, Si es otra impresora, Pues a lo mejor tenéis que poner otra cosa, Si es una Epson, O si es otro tipo de impresora, Impresora scanner, Por ejemplo, Como es la que yo tengo, En fin, La cuestión es que, Yo me estoy centrando en, Este modelo, Vale, Y este, Esta marca, HP, Vale, Y el modelo, Pues ya sabéis que es la 4500, Que funciona perfecto, Si tenéis pensamiento, De compraros la impresora, Una multifunción, Impresora scanner, Ya veis que funciona todo perfecto, Con el Linux, Si tenéis Linux, Y queréis que vaya todo al pelo, Pues ya sabéis que esta impresora va perfecta, Y además es barata, Son 55 a 1, Lo que me ha costado, La HP, Igual que lo vi, Enicos y ennicas, Eh, Si alguien quiere saber el modelo exacto, Pues, Es una HP, Ennic, 4500, Y, Y tenéis el unboxing en mi canal, Vale, Enicos y ennicas, Hasta un próximo vídeo,